como personalizar las placas de un carro quiere cambiarle las placas, a este carro casi no se le puede personalizar las placas pero ahora les voy a enseñar como, mira, tiene las placas de 6, 3, que esas son las placas que siempre traen si lo duplicas siempre te va a quedar con esas placas, pero ahora te voy a enseñar como cambiárselas cambiamos el personaje para que salga la bolita granjada luego lo salimos, si no funciona la teleportación pedimos un buzzer para irlos hasta las instalaciones como pueden ver aquí, ya hemos pedido el buzzer y en el los iremos hasta las instalaciones por favor compartan este video, suscribanse, activan la campanita para más notificaciones y aquí los estamos dirigiendo hasta las instalaciones aquí podíamos usar la teleprostación, pero no sé, me estaba fallando cuando estaba grabando este video y no se pudo, pero por eso pedimos el buzzer y aquí la behalf no se le pedimos más y luego lo al usar la teleprostación con el ámbito de este video, si le pedimos a la teleprostación como pueden ver aquí ya estamos llegando estamos llegando a las instalaciones donde se está duplicando todo el carro ya lo tenemos listo ya estamos todo preparado entramos a las placas que yo le voy a poner al carro, el carro que voy a perder, el carro que se va a perder tiene que tener placas personalizadas así que por eso les digo que es como cambio de placas a un carro que no se le pueden cambiar placas me dirijo hacia la mesa donde se pueden dar los snipers aquí como siempre ya han visto en un video corres la flechita aquí criminal artifacts le das te sales le das mapa te unes a una actividad te unes cuando está corregando te das para atrás para atrás círculo ya que se te desaparece el mapa y queda la bolita corriendo ahora te diriges hasta el carro que quieres perder o donde tienes la placa que quieres que le aparezca el otro carro pues no se le puede cambiar la placa en ningún sitio solo que como pueden ver este carro es el que estaba en el casino este que lo perdé esta placa tiene mi nombre como pueden ver esta placa tiene que cambiársele al carro aquí tenemos que tener un amigo los unimos al amigo la primera la aceptamos la segunda la cancelamos y la primera aceptamos tenemos que aparecer en otras instalaciones que son las de uno aquí pedimos de vuelta el buzzard y aquí cuando yo pedí el buzzard me subí el buzzard me di una equivocación yo pensé que iba para el bunker y iba para mi hangar donde tengo mis aviones así que por eso el video se va a hacer un poquito largo pero aquí estamos no pueden ver yo pensé que iba para el bunker pero no iba dirigido hacia el hangar como para no hacerle cortes y todo eso mejor lo deje así largo sin hacerle cortes ni nada como ven ahí me regreso cuando estaba viendo que era mi hangar y los fuimos para atrás vamos a ver 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 como pueden ver ya estamos llegando ya estamos aquí llegando hacia el búnker y de aquí lo dirigimos hacia el carro lo subimos como pueden ver las placas del carro cambiarán cuando uno se suba así es como las placas se personalizan con tu nombre de los carros que te regalan tus amigos también lo puedes duplicar pero perdiendo un carro que tenga la placa que tú le quieres poner mira sigue teniendo la placa 6.3 pum pero ahí se cambia la placa y solo la modificación que yo hice en este carro fue cambiarle las placas y ahí todo sigue igual todo la placa fue la que yo cambié la que no se le puede cambiar en otro lado eso ha sido todo amigos y gracias compartan suscríbanse activan la campanita para más contenido y y 2 y vamos vamos nos No es tan solo.